Gracias compañeros, así es, en este momento escuchamos al ingeniero Salvador Nazgala cuando se desarrolla el primer conversatorio de la generación de oportunidades para la juventud hondureña desde el Centro de Formación Profesional San Juan Bosco. En este caso hicimos un donativo de 400 mil lempiras hace dos meses aproximadamente y vamos a seguir donando, no fue un donativo casual, sino que vamos a seguirlo donando porque nosotros en el gobierno no estamos por un sueldo, estamos para servir a Honduras y servir a Honduras significa darle educación a su gente. Muchas gracias. Bueno, parte de las palabras que en este momento el designado presidencial Salvador Nazgala desarrolla en este importante conversatorio 2022. Esta colaboración es entre el primer designado presidencial y el Centro de Formación Profesional San Juan Bosco, respaldada por la Cooperación Alemana Guis, a través del proyecto de promoción para el empleo y la formación y capacitación para los jóvenes marginados para contribuir a la prevención de la violencia que afecta a la juventud de Centroamérica Capaz. Importante que se pretende sumar aliados como otras instituciones, organizaciones y empresas que su deseo de cooperación logre el beneficio mutuo, optimizando recursos, experiencias y conocimientos para generar un mayor alcance de concientización. Escuchamos a parte de los representantes del San Juan Bosco. Gracias por el iniciativo, a este espacio de conversación y de reflexión y de plantearnos esos importantes retos para toda la juventud de nuestro país. Es igualmente un honor contar con la presencia del primer designado presidencial, el ingeniero Salvador Nazgala, quien ha fijado su mirada y su apoyo hacia la juventud de nuestro país, especialmente a todos los jóvenes beneficiarios de esta obra y los aquí presentes y los que van a venir más adelante. Sabemos que es de vital importancia unificar esfuerzos para no solamente prepararnos para hoy, sino sobre todo para el futuro y para el desarrollo de nuestro país. Hemos escuchado también a los principales actores, los protagonistas de todo esto, lo más importante de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo son ustedes, los jóvenes, quienes hoy son el presente, pero también el futuro de nuestro país. Estamos comprometidos para continuar trabajando, siempre uniendo esfuerzos. Igualmente agradecemos a nuestros amigos cooperantes, programa de la cooperación alemana, esta iniciativa jóvenes y más también que está impulsando todo un proceso para posicionar y generar esos espacios también de oportunidades para los jóvenes. Ingeniero Salvador Nazgala, hoy la institución salesiana quiere nombrarle mediante un reconocimiento de nuestra parte como esa persona destacada que es un embajador para la generación de oportunidades para los jóvenes de esta casa salesiana y de nuestro país. Y sabemos que continuaremos uniendo esfuerzos para poder responder a muchos problemas que sabemos que no se responderá tan fácil, pero que estamos... Bueno, eso es parte del primer conversatorio 2022, generación de oportunidades para la juventud hondureña que se está desarrollando en presencia de diferentes jóvenes con diferentes oficios. En las cámaras de René Martínez, les informo Nirvana Velázquez, compañeros.